¡Hola a todos! Hoy estamos tratando de romper el récord de la torre más alta de panqueques del mundo. ¿No hemos roto el récord aún? Ni siquiera estamos cerca. Y se nos acaba el tiempo. Una solución simple, más velocidad. ¡Oh! ¡Imposible! La torre de panqueques es más pequeña que antes. Es completamente posible. ¡Miren! ¡Guau! ¡Se ve divertido! ¡A jugar! ¡Oigan! Si no regresan a la... ¡Rick! ¡Lo lamento! No te preocupes. ¡Está delicioso! ¡Es la batalla de cupcakes! Polly y Laila contra Shani y Chrissy. En una tremenda batalla de cupcakes de plátano. Solo quedan 20 minutos y la diversión y temperatura están aumentando. ¡Cuidado, Rick! Lo siento, es mi máquina peladora de plátanos. Nos ahorra muchísimo tiempo. También tenemos una. De hecho, tenemos tres. ¡Guau! ¡Fallaste! ¡Shani! ¿Qué? Hice una escultura de gorila. ¡Oh! ¡Ya está nevando! ¡Vestido nuevo! ¿Qué opinas? ¡Delicioso! ¡Tarán! ¡Crissy! ¡Ten cuidado, por favor! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Solo quedan tres minutos! ¿Lista para glasear? ¡Solo queda un minuto! ¿Quién ganará la batalla de los cupcakes? ¡Mancha! El vinagre quita las manchas. Tenemos que hacer la torre más alta. La caja de polvo para hornear. Eso servirá. ¡Se terminan los últimos segundos! ¡Ya no puedo con el suspenso! ¿Quién ganará? ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren qué bonito! ¡Crissy! ¿No sabes qué pasa cuando mezclas polvo para hornear con vinagre? ¿Qué? ¡Un volcán! ¡Parece que hoy todo el mundo gana! ¡Oye, Rick! ¡Ven acá! ¡Bienvenidos al concurso de belleza de animales de Pollyville! Oigan, chicas, ya quiero ver a los animales. ¡Qué bueno que solo es para animales! Laila no podría resistirse a un concurso de belleza. ¿Verdad, Laila? ¿Laila? ¡Que pasen nuestros animales participantes! ¡Verdad, Laila, Laila, ¿quién es Laila? ¡Soy yo, Holly, la orangután! Me pregunto dónde está la orangután real. ¡Que comience el concurso de belleza! ¡Nuestro maravilloso mono, Marty! ¡Nuestra hermosa conejita, Algodón! ¡Y Olive, la orangután! ¡Y vamos! Los jueces tienen un ganador. La ganadora es... ¡Olive, la orangután! ¡Felicidades, Olive! ¡Y el gran premio es... ¡Una dotación anual de gusanos! ¡Ay, que es... ¡Demasiado para mí! Ah... ¿Quieren? ¡Ay, pero qué generosa ganadora! ¿No lo creen? ¡Digan gusanos! ¡Asqueroso! ¡Polly y las pockets entran en cinco! ¡Mi plumilla de la suerte! ¡No! ¡Está! ¡No puedo salir sin ella! ¡Toma, Polly! ¡Yo tengo una extra! ¡Gracias, Laila! Pero no es lo mismo. Recuerda todo lo que hiciste y la vamos a encontrar. ¡Es el mejor plan del mundo, Shani! Lo último que hice antes de irme fue tomar mi plumilla. Luego, tuve que correr hasta mi clase de patinaje. Mis maestros estaban muy orgullosos. Pero no podía quedarme. Tenía que ir a la pastelería a preparar un pastel de triple chocolate y chispas. ¡Feliz cumpleaños, señora McCloskey! ¡Polly, no lo olvidaste! Y después me probé una. O dos cosas para el show. Y luego vine directo aquí. Pero no encontramos tu plumilla de la suerte. ¡Polly, no necesitas suerte para tocar! ¡Ah, no! ¡Polly, las pockets no son solo suerte! ¡Somos mega super talentosas! ¡Vamos, pockets! ¡Vamos, pockets! ¡Gracias a todos por venir! Y gracias a mis amigas por confiar en mí. Aunque no tuviera mi... ¡Lumilla de la suerte! Gracias. Pero ¿sabes qué? Quédatela. Estoy bien. ¡Dos, tres, cuatro! ¡Dos minutos! Solo quedan dos minutos del concurso de Castillos de Arena. ¡Y listo! Y me sobró tiempo. ¿Terminaron? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Quedó perfecto! ¡Guau! ¡Todas son realmente asombrosas! Lo son, pero me preocupa que no se ven bien juntas. ¡Mira las demás! ¡Se ve increíble! ¡Queda un minuto! ¡Estamos en problemas! Tal vez podamos trabajar juntas y resolverlo. ¡Sí! ¡Aún tenemos un minuto! ¡Podemos hacer el mejor Castillo de Arena del mundo! Tranquilas. Y no se preocupen. ¡Precúpense! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya vieron! ¡Qué lindo está quedando! ¡Eso es muy bien! ¡Sí! ¡Se ve impresionante, niñas! ¡Gracias! ¿Y ya vio el puente elevadizo? ¡Funciona de verdad! ¡Igual que la poza! ¡Y si mira por la ventana! ¡Encontrará un pequeño caballero de arena con armadura de caracol! ¡Increíble! Están descalificadas. Trabajaron después de que sonó la campana. ¡Es cierto! ¡Los ganadores del concurso son los perros! ¡Felicidades, perros! ¡Pues su Castillo era el mejor! ¡Qué triste que no ganaran! ¡Está bien! ¡Solo queríamos hacerlo juntas y divertirnos! ¡Uy! ¿Y si hacemos un planeta? ¡Oye! ¡Pero mejor ponemos un copio de agua! ¿Listas para el pastel? La primera en llegar a la cocina tendrá la mayor parte. ¡No entiendo! ¡Lo dejé justo aquí! ¡Alguien robó nuestro pastel! ¡Pero cómo! ¿Ven las marcas de ahí? ¡Sólo pueden significar una cosa! ¡Una invasión de Allianz Robots! ¡Destruir humanos! ¡Uuuh! ¡Pastel! ¡Los robots aman el pastel! ¡Es ridículo, Shani! ¡Miren! ¡Hay pasto y tierra en el suelo! ¿Las fans nos siguen a donde quiera que voy? ¡Lyla! ¡Queremos ver lo que estás usando! ¡Por desgracia! ¡A las fans les da hambre! ¡Eso es un pastel! ¡Quiero probarlo! ¡Ay! ¡Si no me adoraran tanto! La ventana de la cocina está abierta. ¡Eso explica todo lo que pasó! ¡Ninjas de comida! ¡Van por todo el mundo buscando la comida más deliciosa! ¡No creí que mi pastel fuera bueno para los ninjas de comida! ¡Son los mejores detectives del mundo! ¿Qué? ¡Sus pistas! Si las ponemos todas juntas, tendremos la respuesta. Ventana abierta, marcas en la mesa, tierra y pasto en el suelo. Es un ladrón que pasa mucho tiempo afuera. Todo apunta a una cosa. ¡Oh! Solo aman el pastel. ¡Igual que nosotras! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Son tan lindos! ¡Y muy amables! ¡Oigan! ¿Jugamos atrapadas después del postre? ¡Atrápenme! ¡Mejor corran rápido porque aquí voy! ¡Shh! ¡Súper colapso mental! ¡Hice tres planes! Se supone que iré a patinar con Shani, de compras con Laila y a cepillar perritos con Chrissy. ¡Pero miren esto! ¡Turbo patines! ¡Hola, Polly! ¿Una carrera por el parque? ¡Sí! ¡Sí llegaste! ¿No son asombrosos? ¡Aún mejor! ¡Ay! ¡Hola! ¿Podría cepillar a este perro mientras baño a este otro? ¡Por supuesto! ¡Ganeth! ¡Ahora quiero mostrarte un truco! ¿Quieres intentar? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Tú deberías ser hermosa con este! ¡Pruébatelo! ¡Iré a buscar otros vestidos! ¡Oh! ¡Él necesita un corte de pelo! ¡Polly! ¡Hola! ¡Eso estuvo increíble! ¡No vi hasta dónde llegaste! ¡Yo también quiero volar! ¡Polly! 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 ¡Oh! 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 Amigas, tengo que confesarles algo. ¿Hiciste planes con las tres? Perdónenme por todo este desastre. De hecho, yo creo que todo salió a la perfección. ¡Miren! Son los mejores pasos de baile del mundo. ¡Miren! ¡Es una lindura! ¡No! ¡No! ¡Es un desastre! ¡Está bloqueando la fuente! ¿Y qué fue? ¡Está bloqueando la fuente! ¡No importa! ¡Hacen algo! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Sí! 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 ¡Si no movemos al elefante, todo el lugar va a explotar! ¡Por aquí! ¡Ahora aquí! ¡Por aquí! ¡Es una locura! ¡Mi vestido es de cera! ¡Ah! ¡Espérenme! Escucho que algo retumba. Son las tuberías. ¡Tienes que moverte de ahí! ¡El suelo retumba cada vez más! ¡Sigan corriendo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡No quiero ver! ¡No quiero escuchar! ¡No voy a dejar que pase! ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Mani! ¡Lo lograste! ¡Eso fue increíble! ¡Y Laila sigue seca! ¡Ahora solo hay una cosa que hacer! ¡Tú las traes! Un aplauso para los concursantes que quedan en el concurso de Hula Hula de Pollyville. ¡El último girando el aro gana! ¡Habla de mí! ¡Laila! ¡Habla de mí! ¡Que lo mejor con el Hula Hula gane! ¡En otras palabras, yo! ¡Hola, cachorrito! ¡Tú y yo, Laila! ¡Podría seguir toda la noche! ¡Mira esto, Polly! ¡Cinco aros! ¡Pues, qué te parecen seis aros! ¡Ja! ¡Siete aros! ¡Mientras camino en una pelota inflable y gasen! ¡Ocho aros! ¡Mientras estoy saltando en un bastón saltarín! ¡Y balanceando un koala sobre! ¡Nueve aros en zangos interpretando una rutina de tap con un elefante! ¿Y de dónde viene la música? ¿De dónde salió el elefante? ¡Diez aros! ¡En un monociclo, girando un plato! ¡Ese es un increíble baile! ¡Es un increíble montón de cosas a punto de chocar! ¿Están bien? Creo que ninguna de las dos es la mejor con el Hula Hula. Nos caímos al mismo tiempo, así que las dos ganamos. ¡Tenemos un ganador! ¿Pikos? ¡Vamos, Kikos! ¡Está bien, Crissy! ¡Sube ya! ¡Oh, oh, Polly! ¡Está muy alto! ¡Puedes hacerlo, Crissy! ¡Laila, baja la escalera! ¡Bajando la escalera! ¡Y ahora, ¿cómo van a bajar? ¡Jamás podremos bajar! ¿No puedes inventar algo asombroso? ¡Claro que inventé algo asombroso! ¡Cirpe pasteles! ¡Tarán! ¡Un deslizador para tres personas! ¡Es asombroso, Polly! ¡Siento que vamos un poco lento! ¡No! 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 ¡Está rompiendo! ¡Ah! ¡Crisi! ¡Vamos muy rápido! ¡Ayúdanos! ¿Pero qué hago? ¡Ah! ¿Un malvavisco gigante? ¿Cómo es que...? ¡Ah! ¡Estamos listos! ¡Vengan hacia mí! ¡Será el aterrizaje más delicioso del mundo! ¡Ah! 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 ¡Oigan! ¡Tengo el mejor plan del mundo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Una alcancía, Polly? Sí. Queremos los vestidos, ¿no? ¡Me muero por tenerlo! ¡Podemos hacer muchos trabajos y ahorrar el dinero! ¿No está súper lindo? ¡Vámonos! ¡Empezaremos podando jardines! ¡Ah! 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 ¡Ya hice las sumas! ¡Tenemos suficiente para los vestidos! ¡Sí! ¡Ahora solo nos falta abrir ese cerdito! ¡Ah! ¡Laila! ¿Cómo puedes decir eso? Oye, si no quieres romperlo, no es necesario. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo entendemos! ¡Gracias! ¡Pero es nuestro dinero! ¡Debemos usarlo para los vestidos! ¡Hola! ¿Ya tienen los vestidos? ¡Te trajimos algo mejor! ¡Mira! ¡Los salvaron! ¡Muchas gracias! ¡Oh! 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 ¿Tú quién eres? ¡Es tuyo! ¿Qué? ¿Cómo? Tal vez gastamos lo de los vestidos en él. Te voy a llamar... Peckles. Y Peckles, quiero que conozcas a las mejores amigas del mundo. ¡Hah! ¡Date prisa, poli! ¡Me muero por enseñártelas! ¡Un segundo, Griszi! ¿Ustedes quieren ver la poliitous pockets rockeando en el escenario? ¡Ya llegué! ¡Voila! ¿Y? ¿Qué opinas? ¿No te encanta? ¡Claro! ¡Es... es hermosa! ¿Y sabes qué es? ¿No es así? ¡De verdad, de verdad! ¡Quiero que la gente la entienda! Pues claro que sí, porque es sobre... un tema tan importante. Son... manos jugando ajedrez. No, no, eso no es. Era una broma. Es obvio, ¿qué es? ¿Un terremoto? Agua en los oídos si quieres sacarla. No, no, bueno... ¿Animales enloqueciendo en Halloween? Que también es una broma, obvio. Creo que ya sé qué está pasando. ¡Ay, Chrissy, lo lamento tanto! Es que... ¡Lo sabía! ¡Está al revés! ¡Qué gusto que te dieras cuenta! Ahora sí puedes decir qué es. ¡Oh, Chrissy! ¡Es perfecto! Son Polly y las Pockets en el escenario cuando el chico del público soltó los globos de colores. ¡Sí, exactamente eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, es perfecto! ¡Oh, sí, es Polly! Hoy será el mejor día, junto a Poli y sus amigas, pues yo estoy con dos amigas, con Poli siempre el día será genial.